Chile será testigo de tres eclipses totales de sol por tres años consecutivos. Una oportunidad para vivir una experiencia única en la vida donde verás cómo se alinea el sol con la luna y la tierra donde el día se convierte en noche. El pasado 2 de julio miles de personas llegaron a las regiones de Coquimbo y Atacama para observar el eclipse desde la playa, los cerros, la calle y hasta desde un avión. Fenómeno que emocionó a niños y adultos. Pero si te lo perdiste, el próximo 14 de diciembre podrás verlo en las regiones de la Araucanía y los ríos, aunque se verá de forma parcial en todo el territorio nacional. El eclipse comenzará a las 11 con 41 minutos, alcanzando su máximo oscurecimiento a las 13 con 04 horas. El próximo será en la Antártica el 4 de diciembre de 2021 y recién en 2048 será el siguiente. Por eso, no dejes de ir al sur de Chile para vivir un maravilloso eclipse total de sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!